La ciudad de Nueva York y su capacidad para garantizar la seguridad de los neoyorquinos serían afectadas significativamente por los recortes presupuestarios propuestos por la administración Trump, aseguró el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Los recortes hechos a seguridad nacional van a perjudicar a comunidades en todo el país. Aquí, en esta ciudad, la reducción podría llegar a ser de hasta 190 millones de dólares usados para mantener nuestros esfuerzos y, en especial, nuestros esfuerzos para pelear contra terrorismo. Somos el objetivo número uno de los terroristas en este país y el presidente Trump está proponiendo eliminar hasta 190 millones de dólares de nuestros esfuerzos contra terrorismo. Fondos que podrían sumarse a los recortes impuestos bajo la orden ejecutiva del presidente Trump a Ciudades Santuario. Según José Arango, líder del Partido Republicano en el condado Hudson en Nueva Jersey, quien habló vía Skype con la voz de América, estas acciones son justificadas. Cuando tú eres presidente, tú presentas un presupuesto. El que lo aprueba es el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, que la gritería que tienen es solamente para alarmar a los pobres, a los ancianos y a las personas, por ejemplo, que están indocumentadas aquí. Sin embargo, para el líder de la Cámara de Representantes de Nueva Jersey, el demócrata Vincent Prieto, los recortes no son acertados. No podemos quitarle nada a los recursos que tiene la policía. Eso fuera algo muy equivocado del gobierno federal. Y según Prieto, ciudades consideradas santuario podrían usar la décima enmienda de la Constitución para evitar la implementación del decreto presidencial en una lucha por fondos federales que continúa en comunidades a lo largo del país. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.